Si quieres irte dejo, no te pienso detener Si quieres irte dejo, adiós y que te vaya a ver Ya lo he intentado todo, para retenerte a mi lado Pero que más me da, si tu nunca me has amado Haz tu vida, que yo ahora mía, sin ti Haz tu vida, que yo ahora mía, sin ti Parece mentira, que lo nuestro haya acabado Que pronto tú me has abandonado Que tienes más dinero que Dios, oh no Parece mentira, lo que escucho de tus labios Que pronto tú me has abandonado Tienes más dinero que Dios, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no Ya no me importa nada, si te quedas o te vas Tienes la puerta abierta, decídete o márchate ya Ya lo he intentado todo, para retenerte a mi lado Pero que más me da, si tu nunca me has amado Haz tu vida, que yo ahora mía, sin ti Haz tu vida, que yo ahora mía, sin ti Parece mentira, que lo nuestro haya acabado Que pronto tú me has abandonado Porque tienes más dinero que Dios, oh no Parece mentira, lo que escucho de tus labios Que pronto tú me has abandonado Tienes más dinero que Dios, oh no ¡Suscríbete al canal! Yo sé que tienes herido el corazón Que con razón me mandaste a volar Que destruiste tu nido Porque ya no tenía sentido Ni falso amor a mi dar Si ahora te llamo es porque no puedo más Yo soy culpable por dañar tu ilusión Ya no resisto el tormento De vivir del recuerdo de tus besos Necesito tu amor Mi vida háblame Te prometo reparar de nuevo tu ilusión Aunque tenga que dejar el forro del corazón Mi vida háblame 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 Que tengo casi mil años que no oigo tu voz Y esta vida sería en vano si sigo sin tu amor Vida háblame 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 No resisto el tormento De vivir sin tener tu amor Si no crees lo que siento Con tu mano en mi corazón Con tu mano en mi corazón Mi vida háblame Mi vida háblame Mi vida háblame Te prometo reparar de nuevo tu ilusión Aunque tenga que dejar el forro del corazón Mi vida háblame 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 Que tengo casi mil años que no oigo tu voz Y esta vida sería en vano si sigo sin tu amor Y esta vida sería en vano si sigo sin tu amor Vida háblame 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 No resisto el tormento De vivir sin tener tu amor Si no crees lo que siento Con tu mano en mi corazón Yo Yo Y hasta ayer fui todo en tu vida Hoy Solo soy un pobre diablo que mendiga tu amor Cuántas vueltas de la vida Si es que es vida Cuánto aguanta un corazón Cuando uno ya no encuentra la salida Cuál es la solución Lo que hasta ayer era todo en tu vida Ahora no sé ni quién soy Solo soy un pobre diablo que mendiga Por un poco de amor Pero la vida suele cambiar No hay mal que no tenga medicina No hay mal que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar A un buen amor que cure mi herida Y a diablo voy a mandar Y a diablo voy a mandarte a ti a tu amor Si no quiere aceptar Si no quiere aceptar que se acabó Voy a estrangular mis penas Hasta que no queden huellas De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor Pero la vida suele cambiar No hay mal que no hay mal que no tenga medicina No hay mal que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar A un buen amor A un buen amor que cure mi herida Y a diablo voy a mandarte a ti a tu amor Te voy a demostrar que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme Y que puedo superar este dolor Y a diablo voy a mandar mi corazón Si no quiere aceptar que se acabó Voy a estrangular mis penas Hasta que no queden huellas De tu amor 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 Mi 못 De tu amor De tu amor De tu amor Y que rash Y que va te мир Y que teİ waren Il非常的 Y que te 기다�iera De tu amor De tu amor Y que te recuerdan Y que teäche No se vale que me la pase sufriendo por ti No se vale mientras tú haces tu vida en brazos de otro amor No se vale que yo me amargue la mía por ti No se vale, por tu amor ya yo no sufro más No se vale, no me importa lo que hagas a mi no me va a doler Desde hoy he decidido arrancarme tu recuerdo y ser feliz Y un día volverás y me pedirás que te ame otra vez Pero en mi corazón no habrá ya un lugar para ti Y en mi corazón tendré un nuevo amor Y ahí entenderás por qué debiste valorar lo que yo sentí por ti No se vale que te ame No se vale que no me ame No se vale No se vale, no me ame No se vale, por tu amor ya yo no sufro más No se vale, no me importa lo que hagas a mi no me va a doler Desde hoy he decidido arrancarme tu recuerdo y ser feliz Y un día volverás y me pedirás que te ame otra vez Pero en mi corazón no habrá ya un lugar para ti Y en mi corazón tendré un nuevo amor Y ahí entenderás por qué debiste valorar lo que yo sentí por ti быть para ti No se vale que te ame No se vale que te ame No se vale que no me ame No se vale Música Desperté contigo en la cabeza y por eso te llamé, ahogado en mi tristeza Pidiéndote a gritos que vuelvas, para que todo sea como antes Para saciar mi deseo de verte y de nuevo enamorarte Música Me sale del alma decir que te amo, no sabes cuanto te extraño Tengo la vida hecha a pedazos, porque no puedo estar entre tus brazos Me sale del alma decir que te amo, no sabes cuanto te extraño Tengo la vida hecha a pedazos, porque no puedo estar entre tus brazos Música Ya lo ves Sin ti mi hija me es ancha y por eso te llamé, mi cuerpo te reclama Pidiéndote a gritos que vuelvas, para que todo sea como antes Música Para saciar mi deseo de verte y de nuevo enamorarte Música Me sale del alma decir que te amo, no sabes cuanto te extraño Tengo la vida hecha a pedazos, porque no puedo estar entre tus brazos Me sale del alma decir que te amo, no sabes cuanto te extraño Tengo la vida hecha a pedazos, porque no puedo estar entre tus brazos Música Música Música